Pterodáctilo y zángano Equipo blanco contra equipo amarillo Los blancos son los ganadores ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mopito, saca pecho Jaime, saca pecho, mete barriga Mete barriga, saca pecho Mete barriga, saca pecho Estamos en Máncora, ven Creo que son 7 contra 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 contra 2 creo Ah no, ahí está Beto Son 5 contra 3 Cachalote Ey, qué es eso, ey Ey, qué es eso, ey Ey, qué es eso Cuidado con el viejito La bomba de oxígeno Cuidado con la bomba Y Rafa dijo Oye, Rafa dijo Aguanta Hace media hora Aguanta, aguanta, aguanta Se mueve el viejito El viejito se mueve Bomba de oxígeno Bomba Ariana, las zapatillas Va a sacar su chayra Cuidado gobernero Que saca su chayra No, no entran vainas Gol, gol, gol Bravo Buen tarodáctilo Yo ni llorón Yo ni llorón Yo ni llorón Gol del tarodáctilo Quédate, comenta, huenta, 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 ¡Hola Arianna! ¡Arianna! ¡Jaime! ¡Ya pues! ¡Está para bien! ¡Jaime! ¡Está para bien! ¡Te estoy viendo! ¡No fue hoy! ¡Déjalo que vaya Mauricio hoy! ¡Déjalo que vaya Mauricio hoy! ¡Déjalo que vaya Mauricio hoy! ¡Ya! ¡No! ¡Pero escúchame! ¡Coco! 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 ¿Qué fue eso? ¿Arianna va a jugar? ¡Vamos Rafa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡Ay! ¡No me dejen sola mi papito! ¡Tres! ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso Chalaca! ¿Qué fue eso? ¡Va! ¡Foco! ¡Foco! ¡Vamos Juanga! ¡Vamos Juanga! ¡Ja! ¡Cuidaos! 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 ¡CuidIO! ¡Va! ¡CuidIO ¡Medx! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!